Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, ha propuesto derogar la figura del feminicidio del Código Penal Federal y en vez de ello generar una nueva redacción que permita, según su propio dicho, combatir de mejor manera la violencia homicida que se comete lamentablemente con demasiada frecuencia en contra de las mujeres de este país. Sobra decir que la idea no ha caído bien entre colectivos feministas, organizaciones defensoras de los derechos humanos, legisladoras e incluso dentro de funcionarias de la Cuarta Transformación que han manifestado de manera abierta su disenso con respecto al Dr. Gertz Manero. Para justificar su idea, el Dr. Gertz Manero sugiere que la actual redacción del feminicidio no contribuye a perseguir de manera eficaz a los delincuentes, ni mucho menos a sancionarlos de manera ejemplar. En este sentido, si el Fiscal General de la República afirma lo anterior, entonces pues tendrá que probarlo. ¿En qué consisten las dificultades a las que se refiere? ¿Estas tienen solución o no? Si la tienen, ¿cuánto tiempo le llevaría a la institución ponerse al día y así, de una buena vez y para siempre, impedir que se sigan cometiendo homicidios de odio en contra de las mujeres de este país? Lamentablemente para Gertz, la Administración Pública Federal lo ha dejado solo. Y es que su pretendida reforma judicial que se filtrara hace algunas semanas, ha dejado al funcionario completamente desnudo y carente de apoyos. Esto es así, toda vez que dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, nadie salió a defender las pretendidas enmiendas elaboradas en la Fiscalía. E incluso Andrés Manuel López Obrador se hizo a un lado y pintó su raya respecto de semejantes despropósitos que constituían una violación a la división de poderes, pero también un retroceso gravísimo en el respeto a los derechos humanos de los mexicanos. Realmente desconozco si la idea de Gertz Manero respecto del feminicidio es justificada o no. Yo lo que creo es que tenemos que ser muy prácticos y apoyar en cualquier momento la redacción en el Código Penal que efectivamente nos permita combatir los feminicidios. No importa cuál sea ésta, siempre y cuando esté hecha en apego a lo que marca la Constitución y los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito el Estado mexicano. Necesitamos entonces un diálogo menos ideologizado, mucho más pragmático y que en todo momento vele por los derechos de las mujeres de este país, los que desgraciadamente se transgreden con demasiada frecuencia. Incluso desde la Presidencia de la República donde se relativiza el problema tal y como ocurrió durante la mañanera del día de ayer. Cosa que por cierto, a diferencia de otros años, no generó la indignación, la iracundia de algunas feministas de la 4T que, como Malú Micher por ejemplo, a la menor provocación se subían a la tribuna y lanzaban diatribas en contra del presidente Peña Nieto. No dejen de compartirlo y gracias. Gracias por ver el video.